El Congreso AECOC de Gran Consumo, principal punto de encuentro del sector, ha reunido a más de 1.200 directivos de la industria y la distribución en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid para debatir sobre la situación actual y los desafíos inmediatos. Como es habitual, Ignacio González, presidente de AECOC, abre el encuentro analizando la actual coyuntura económica y geopolítica, además de avanzar las perspectivas a futuro. Tenemos un entorno económico moderadamente optimista cuando uno mira Producto Interior Bruto, inflación y tipos de interés, pero con amenazas serias que hay que trabajar para corregir, como son la falta de inversión, la productividad, el absentismo y retos demográficos y de modelo. Por otro lado, somos, y lo vamos a seguir siendo, el sector clave en el desarrollo económico del país por contribución al PIB, por número de empleos, por vertebración de España. Y tenemos que estar orgullosos de serlo y estar unidos delante de los problemas que vamos a enfrentar. Y por último, escuchar y ser escuchados pasa por entender al consumidor, por mejorar la eficiencia en el conjunto de la cadena, por promover una legislación que sea competitiva y sobre todo sea realista, por hacer la sostenibilidad sostenible, impulsando un empleo mejor y no perdiendo esa ola tecnológica. Al equipo de Dulzas Noticias nos encanta el lema de este año del Congreso de Gran Consumo de AECOC, que se celebra en Madrid este año, y que hace su edición número 39. Escuchar y ser escuchados, porque como medio consideramos que la base de una buena comunicación está en la capacidad de escuchar. Vamos a ver cómo llevan esa comunicación la industria y la distribución de nuestro sector. Realmente, la verdad es que somos una cadena, somos parte de un mismo servicio al consumidor final, y sí, estamos constantemente en conversaciones. O sea, somos escuchados, nos escuchan, hablamos, compartimos objetivos, compartimos retos, nos unimos para aquello que consideramos que es un reto de la cadena. También tenemos nuestras discusiones, como los buenos matrimonios, pero sí, en general nos escuchan y somos escuchados. Bueno, yo creo que con la distribución siempre ha habido comunicación. Más es necesario que entre ambas partes nos entendamos, nos escuchemos, no solamente nos oigamos, y compartamos muchas cosas para mejorar entre ambos. Bueno, la verdad es que aquí hemos venido a escuchar y a ser escuchados, y ese es el lema. Yo creo que estamos en la transición entre escuchar y oír, o mejor, oír y escuchar, porque no es lo mismo oír que escuchar. Pero bueno, la aspiración es ser escuchados o poder escuchar, en vez de oír simplemente, donde no sacas nada. Pues trabajamos hace muchos años juntos como sector, y yo creo que eso, que Nacho lo ha dicho en la inauguración, está superado. Creo que trabajamos bien juntos y por un bien común, que es el consumidor. Y lo hemos demostrado en el pasado, tanto en la pandemia como en otros momentos, que es un sector clave, y que somos capaces de trabajar juntos, como te decía, por ese consumo, por ese consumidor, y por ese bienestar, ¿no? Somos sector clave en la economía española. En Grupo La Casa escuchamos a nuestros consumidores, a nuestros clientes, y en general a todos nuestros grupos de interés. Y por eso, alineado con nuestro ADN, queremos seguir ofreciendo productos de altísima calidad a precios asequibles para todos los públicos. Esto en general no es un objetivo solo del Grupo La Casa, es un objetivo del sector, de fabricantes y de distribuidores. Por eso creo que el sector necesita ser escuchado, para que nos dejen seguir trabajando, para lograr este objetivo común de la mejor manera posible. Los retos que tenemos ahora mismo, la industria alimentaria, son retos que no se pueden solucionar solo desde una parte, no los pueden solucionar solo los fabricantes, sino los pueden solucionar solo la distribución. Entonces, claramente, conjuntamente, tenemos que abordar estos retos, y la comunicación siempre ha sido fluida y juntos lo conseguiremos hacer. En estos momentos de campaña y antes durante todo el año, pues hacemos un acercamiento siempre que podemos y somos escuchados, doy fe de ello y escuchamos también, que tenemos mucho que escuchar también de ellos, de sus necesidades y al final para acompañarnos y hacerlo todo mejor y más grande. Bueno, yo creo que la industria y el retail cada día más están más conectados y están más alineados en las expectativas de crecimiento de la categoría. El retail entiende, o cada vez entiende más, que necesita el asesoramiento de la industria, que somos los que sabemos de la categoría realmente. Tenemos una buena comunicación, yo te diría que tenemos la oportunidad de vernos muy a menudo, tener muchas reuniones durante el año, tenemos buena relación habitualmente con todos los clientes, proveedores y demás, con lo cual nos escuchamos mutuamente y que siga siendo así. Bueno, esto es un claro ejemplo, es un evento como este, con el éxito de Afluencia que tiene año tras año cada vez mejor, y es un dicho que siempre ha estado, que estamos condenados a entendernos, pero yo esa palabra de condena no la entiendo porque al final nos hemos entendido toda la vida y nos tendremos que entender porque la única manera de seguir creciendo y desarrollándonos es haciéndolo juntos. Cuando nos escuchan y cuando nosotros escuchamos las cosas funcionan mejor, siempre. Cuando no vemos a la distribución como rival sino como compañero y cuando ellos nos ven a nosotros como compañeros sino como rivales, funciona mejor, la categoría crece, entendemos a los consumidores. Entonces, lo malo es que no todo el mundo escucha igual, no todo el mundo tiene la misma capacidad de escucha y la misma capacidad de entendimiento. Si todo el mundo estuviese al mismo nivel, creo que las cosas serían menos difíciles para todos. Pero yo creo que tendríamos que dirigir todos la conversación a escuchar a lo que quiere el consumidor. No se trata de lo que quiere el distribuidor, no se trata de lo que quiere el fabricante, se trata de lo que quiere el consumidor. Yo creo que juntos tendríamos que escuchar más al consumidor para ser más exitosos. Bueno, yo creo que sí que hay comunicación entre fabricante y retailer, sí que existen. Es verdad que el día a día marca mucho, tendríamos que pensar un poco más en el largo plazo. Yo creo que a veces ponerse en los zapatos del lado de enfrente, surtidos, por el otro lado promociones, pensar en esta colaboración, pensar y luego tender acuerdos más a largo plazo. Porque en el corto plazo las circunstancias nos van a hacer movernos y tenemos que tender un poco a relaciones más sólidas. Nos han escuchado estupendamente toda la distribución y nosotros nos hemos adaptado a ellos y hemos desarrollado un tipo de formato que mejor le viene a cada cliente. Bueno, yo creo que estamos ahora mismo en una fase en la que deberíamos escucharnos mucho más, y ser mucho más escuchados, tanto el fabricante como el distribuidor. Con unos crecimientos muy importantes de la marca de distribución, donde las marcas de fabricante tienen que poner todo su empeño por intentar recortar posiciones con la MDD. Entonces creo que es un momento muy crítico en el que deberíamos participar mucho más de la escucha activa y estar mucho más unidos. Y más en todo en estos momentos de cierta incertidumbre. Nosotros estamos en una categoría que hay mucha incertidumbre, en el cual es un momento de hablar, de ser más transparentes que nunca, para desarrollar nuevos proyectos, nuevas oportunidades, y al final que el consumidor siga comprando nuestros productos. Bueno, yo creo que los que llevamos muchísimos años en esto, sí que hemos notado que hay mucho más comunicación. Al final el rol de comprador-vendedor del que produce o el que vende se ha un poco fusionado en que al final los dos somos parte del mercado. Y eso se agradece. Evidentemente siempre hay tensión, porque cuando los mercados, como por ejemplo materias primas o evoluciones, pues afectan al precio de compra y por tanto al precio de venta, que en la situación de mercado el PVP no se debe mover, pues hombre, tensionan un poco más siempre la comunicación. Pero yo creo que en los últimos años ha mejorado. Y prueba de ello es que son 39 años de este Congreso. Siempre se puede mejorar, pero yo creo que estamos en mucha disposición por ambas partes para seguir encontrando puntos de acuerdo y de cómo resolver los importantes problemas que hemos vivido desde la pandemia para acá. Yo creo que hemos sido un ejemplo en el mundo de servicio, de dar una solución a los consumidores y a la sociedad en general, y ha sido precisamente gracias a ese buen entendimiento. Yo creo que es un gran momento para hacer balance de las relaciones entre industria y distribución y la comunicación. Porque hemos vivido unos años muy duros, donde la crisis de coste y la subida de precios nos obligaba a explicar a la sociedad cosas difíciles de entender. Pero yo creo que lo hemos conseguido. Y yo percibo en este Congreso de AECOC un momento de buena relación, de complicidad, y creo que entre todos podemos estar orgullosos del trabajo que hemos hecho en estos últimos años. Ahora vienen otros desafíos y ya veremos cómo los afrontamos. La organización ha elegido para esta ocasión un contenido variado, heterogéneo y por supuesto de plena actualidad, con Manuel Arroyo, vicepresidente ejecutivo y director de marketing global de Coca-Cola Company, Stuart Machine, CEO de Mark Spencer, y Tomás Fuertes, que detalló la trayectoria del pozo en su 70 aniversario. Pudimos conocer tres historias de emprendimiento, la de Playfield, cantero de Letour y Family Biscuits, y escuchar a José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España entre 2011 y 2016, y a Tina Steiner, CEO de Ocado Group. La segunda jornada contó con la participación de Carme Artigas, copresidenta del Cuerpo Asesor de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas, para hablar de tecnologías disruptivas, con Ana Jaureguizar, directora general de la División de Productos de Consumo para España y Portugal de L'Oreal, con Enrique Martínez, CEO de Gnagdarti, y una mesa redonda con Antonio Rodríguez, director general de Consum, Alejandro Martínez, consejero delegado de Grupo Alimentario IAN, Nuria Ribé, CMO Global de Henkel, y Paul Codina, director general suroeste Europa de PepsiCo, que aportaron diferentes puntos de vista sobre el reto de crear valor en un mercado complejo. Tres, estamos preparando al COC 2025, que os preguntaréis, ¿dónde? Pues es en Valencia. Días, y apuntaroslo en la agenda, 22 y 23 de octubre del año 2025. Toda la información detallada de este completo programa en un reportaje que publicaremos en la revista Dulces Noticias y en sweetpress.com.